PASIÓN PASIÓN Cuánta pasión que el cielo me sabe con tus besos PASIÓN sincera pasión me alcanza con temuda con exceso Nació tú mi indicación que sólo entre tus brazos puedo calmar PASIÓN llama divina PASIÓN aunque me cancilla nunca deje en el gusto en el corazón con vuestros pueden hacer te pones gracias 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 Gracias. Mica pasión que es solo entre tus brazos puedo calmar. Pasión que llaman y pica, pasión que me encantzica que nunca deje. Que me encantzica que me encantzica que me encantzica que me encantzica. Coração